Como parte de la dignificación de los agentes policiales que han muerto en cumplimiento a su deber, la Dirección General de la Policía Nacional Civil desarrolló un taller de emprendimiento donde participaron viudas de los agentes fallecidos. Durante la actividad, el director general adjunto Erwin Giovanni Mayen motivó a las viudas a despertar ese liderazgo y recordó que la institución está para acompañarles en el desarrollo personal. El funcionario mencionó que como parte del reconocimiento, la PNC apoya a las viudas con talleres y entrega de víveres. Asimismo, explicó que a través de un acuerdo ministerial buscan apoyar a los primogénitos de los héroes. Poder apoyar con becas de estudio en los diferentes niveles, nivel primario, nivel básico, diversificado y nivel superior para poder apoyar a nuestros hijos de héroes policías, a nuestros hijos e hijas de policías que han caído en el cumplimiento de su deber, en nuestra misión de servir y proteger, entonces apoyar con esas becas de estudio. Según Mayen, desde el 2005 se han contabilizado 357 agentes policiales que han muerto en cumplimiento a su deber. Gracias por ver el video.